Hola, bienvenidos a Comentarte. Desvelada y Sola es un unipersonal que sale de la zona de confort del humor hecho por mujeres. Arriesga con una dramaturgia inteligente, muy cuidada en la elección del vestuario y la caracterización, y también en la construcción actoral, o mejor dicho, sobre todo en la construcción actoral, de cuatro personajes que están a cargo de Ximena Banús, que es aquí dramaturga, intérprete y directora. Ximena es una actriz muy versátil, que se transforma, que canta muy bien y con mucha personalidad, y que va creando pequeños detalles a partir de los que yo creo que se gana la complicidad de los espectadores. Con un humor que no es pretencioso, va deconstruyendo algunos estereotipos con los que a la vez construye escenas muy divertidas, que a veces logran descolocarnos a los espectadores con algunas identificaciones. También despliega una poética muy interesante que constituye una suerte de hilo conductor entre cuadro y cuadro, y que no es sólo el momento en que la actriz necesita cambiarse para transformarse. Sin ser explícito, llega a veces a provocarnos o a interpelarnos. Si tienen ganas de divertirse, no dejen pasar la oportunidad de ver este espectáculo. Nos seguimos encontrando.